y qué show pequeños nos encontramos ahorita aquí afuera de mi trabajo por ahí van a estar más al pendiente por porque voy a estar subiendo ha seguido vídeos por ahí de varios temas todo así random y ya por ahí me han hecho hincapié en que mejore mi calidad de audio lo prometo no voy a echar el saco roto esas sugerencias y voy a dar una vuelta para por ahí para este para comprarme un micrófono por ahí para el celular porque estoy grabando con un celular pero poco a poquito voy a ir metiendo la mejor calidad y voy a lugares más chidos para grabar creo que está abierta aquí la alameda ahí está pequeñuelos para esto para mostrar lo que es la alameda en querétaro y después voy a irme a más lugares también aquí en querétaro para que conozcan por ahí lo que es la ciudad cuídense pequeñuelos y no se preocupen por mí pequeños porque camino al trabajo conseguí café de olla así que vamos a trabajar un ratito no porque con ese dinero podemos ir a varios lugares para crear mejor contenido para el canal espero les guste de pequeños así es de que ya saben pequeñuelos si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y den like y partan y los campos más que quiero y acompáñenme a esta triste historia llamada trabajo